Las personas cuidadoras pueden ser definidas como aquellos individuos o sujetos que asisten o atienden a otras personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad, que les dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades de la vida cotidiana o de sus relaciones sociales. Asimismo, las personas cuidadoras directas se pueden dividir en informales y formales. La principal diferencia es que las cuidadoras informales no disponen de capacitación, no tuvieron una formación profesional y no son remuneradas por su labor. Sin embargo, estas personas tienen un alto grado de compromiso hacia la tarea que realizan y la cual no eligieron, sino que tuvieron que adoptar, la cual está caracterizada por el afecto y una atención continua que no conoce límite de horarios, mucho menos de periodos vacacionales. El apoyo de carácter informal es brindado principalmente por familiares. Existen casos de personas cuidadoras primarias que comenzaron adoptando este rol para cuidar a un padre o a un abuelo. Posteriormente, este rol es tomado de por vida, ya sea para cuidar a un hermano, hijo, tío e incluso cuñados o sobrinos. Pero esto no solo habla del fuerte sentido de compromiso y entrega de estas personas, va más allá de eso, pues nos habla de que la misma familia y sociedad acepta que estas personas adopten este rol como su obligación. Pero, ¿qué retos se enfrentan las cuidadoras primarias para ejercer el cuidado? La calidad y el tipo de cuidados proporcionados por las personas cuidadoras depende de los recursos económicos, de la estructura y dinámica familiar. Es decir, de la calidad de las relaciones entre los miembros de la familia y del tiempo, así como la energía de las personas cuidadoras. Por otro lado, este también se ha convertido en un tema de inequidad de género, pues la responsabilidad de ser cuidadora principal recae predominantemente en mujeres. Entre más compleja sea la situación de enfermedad, resulta en mayores efectos negativos en casi todos los ámbitos en las personas cuidadoras, principalmente en su propia salud, incluso hasta su muerte. El cuidado en el hogar de personas dependientes incrementa el nivel de pobreza, desigualdad y precariedad en las familias, además de que las personas cuidadoras pierden sus empleos por la poca empatía social que a su vez está dada por la poca concientización que existe en nuestros días. Y por último, las personas cuidadoras carecen de seguridad social. Sabemos que las mujeres dedican 43 horas semanales en promedio a tareas del hogar y cuidado no remunerado. Esto es 2.3 veces más que los hombres. De hecho, económicamente hablando, el trabajo doméstico no remunerado equivale al 27% del PIB nacional, según lo informó INEGI en 2021. Y además, las mujeres sostienen el 75% del cuidado no remunerado en México, según informes de CEI 2022. Por otro lado, está la gran responsabilidad de administrar los medicamentos a la persona que recibe el cuidado. Y muchos de estos fármacos tienen efectos secundarios o efectos no deseados, por lo que en muchas ocasiones las personas cuidadoras deben recurrir a buscar recursos terapéuticos alternativos, lo que llega a ser un gran reto que no es tomado en cuenta por el resto de la sociedad.